La Semana de Cine Ruso inició el día de ayer en la Ciudad de México con la presencia del embajador de Rusia en México, Eduard Marayal, el presidente del Festival Abierto Ruso de Cine y Teatro, Nozoshilov Sergei. Y también estuvieron algunos artistas, como Sergio Lovitch, el director de cine, y Lisa Armasova, quien cantó para el público una canción conocida en Rusia, muy alegre. Fue un regalo. Previo a la función, también mostraron y mencionaron que Rusia, en cuestión de animación, pues ya ellos lo consideran como muy avanzado, ¿no? Y presentaron el cortometraje Pool Hall, que pueden encontrar en nuestras redes sociales, como un regalo anticipado de Navidad. Así es como se mencionó el cortometraje. Como mi gorrito, que ya traigo aquí toda la onda de mi gorrito. Bueno, muchas gracias por... Y bueno, la película que se presentó fue Vidas Líricas, que es una película dividida en tres capítulos, en donde conocemos a un poeta olvidado, una asistente de utilería que sueña con convertirse en actriz, y una actriz en búsqueda de un premio. Ok, perfecto, muchas gracias, Mara, rápido, rápido. Yo dije un nombre mal de mis primos, perdón.